A todos los enamorados A las muchachas de bonita Quintita Ya no, ya no, ya no me digas Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón le he encantado Me toma mi mano Para huir de esa terrible oscuridad Fue en el instante en que te volví a encontrar Mi mente frecuente que me emocionara Que cuando era niño La campaña sobra la magia Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te tiempare Por un camino, un viento de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saber Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para mediar en mí lo hallarás Mi corazón he encantado vibra Corre el polvo de esperanza y magia Del universo que emisionarán todos por ser Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interesa Me toma mi mano Para huir de esa terrible oscuridad ¡Pero que no te interesa! Del instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo en tu hermoso lugar Cuando yo lo río fue tan valioso para ti Quiero saber si hagas un poco el mío que es valida Si te das tu mano te llevaré Por camino abierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saber Pero sé que el tiempo y amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el cuerpo de esperanza y la piel Del universo que a misión en todos posees Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interesa Me toma mi mano Para huir de esa temidia oscuridad Hola, yo lo conocemos Solo aquí Mi corazón encantado que tienen los astros Gracias, gracias, gracias Continuamos con más música para toda mi gente